Estados Unidos sacó a la mayoría de los niños de un centro de detención de la patrulla fronteriza en Texas ante reportes de que más de 300 menores estaban detenidos ahí, cuidándose entre ellos y sin tener acceso a suficiente alimento, agua o condiciones higiénicas. La legisladora Verónica Escobar dijo que el lunes solo quedaban 30 niños en las instalaciones. Su despacho fue informado de la situación por parte de un funcionario de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza. Abogados dijeron la semana pasada que fueron a este centro de detención en Clint, Texas. Dijeron que algunos niños mayores estaban cuidando a los más pequeños. Mencionaron a un niño de cuatro años con el pelo enmarañado que llevaba días sin ducharse y menores hambrientos. Algunos de los chicos llevaban tres semanas encerrados, 15 de ellos sufrían de influenza. Escobar envió una carta al comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza John Sanders y a la jefa de la patrulla fronteriza Carla Provost. La legisladora pidió que se le informe a finales de esta semana qué medidas están tomando para poner fin a lo que ella llamó abusos humanitarios. Los legisladores de ambos partidos criticaron la situación la semana pasada. Los oficiales de la patrulla fronteriza no respondieron a las preguntas de The Associated Press sobre las condiciones en las instalaciones de Clint, pero en un comunicado el lunes dijeron «Nuestras instalaciones de retención a corto plazo no fueron diseñadas para mantener a poblaciones vulnerables y necesitamos con urgencia fondos humanitarios adicionales para gestionar esta crisis». Aunque no está claro a dónde se trasladó a todos los niños retenidos en Clint, Escobar dijo que algunos fueron enviados a otra instalación en el norte de El Paso. Rosalba Ruiz, Associated Press.